Estamos en los últimos detalles, ya organizándonos para realizar el evento de la elección de la reina, ya todos tenemos ya listo y programado. Invitarle a la ciudadanía puertolopense, tanto de Salango, Machalilla y sus recintos, están cordialmente invitados a presenciar la elección de nuestra soberana del cantón puertolopense. El lugar es frente al Parque de las Madres. Decirle a la ciudadanía puertolopense que venga a disfrutar de este hermoso evento. Son cinco dignidades, como es reina del cantón puertolópez, virreina, señorita 31 de agosto, señorita turismo y señorita boda de plata. Después del 24 pasamos al 31, como es el desfile cívico, la sesión solemne, y también en la noche tenemos el baile en el cual estaremos festejando el 31 de agosto. Estamos cerrando con broche de plata, como nos manifiesta nuestra doctora Lourdes Peralta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!